Soy lo mejor de todo En la partida que tenía En Playstation Vale Nos faltaba un montón de Mercenarios Nos faltaban Un montón de niveles Y nos faltaba un montón de todo Aquí Casi somos nivel 50 Somos rango 1 En Mercenarios Maravilla Gracias por ver el video Vale. No, 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 no. Vale. 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 A por culo de por la marca Pinchamos a este ¿Cómo se sube aquí? ¿Cómo se sube aquí? ¿Alguien ve algo? Me cago en Dios Me cago en Dios Vale ¿Divisas algo? Ni rastro El doble de raciones Para quien mace a esa lata Entendido, señor No ves nada Sigue así Y ten cuidado Sí, señor Sé que estaba por aquí Ay Vale Es... Tenemos que llegar allí La cajita morada Vale ¿Verdad? ¿Verdad? Voy a prender el blaster. Va por culo, corre. Yo ya me estoy yendo, a mi no me des por culo. Tío, bebo tanta agua, yo creo que beber tanta agua tiene que ser malo, te lo juro. Me paso todo el directo yendo al baño a mear. Es que no es ni medio normal, no es ni medio normal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay playas como las de maratón. No hay playas como las de maratón. Coño, llego justo. No hay playas como las de maratón. Ya te mato para rematar la faena. No hay playas como las de maratón. Vale. 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 Está sol. Vale. ¡Ah! Vale. Tú estás como muy apartada O apartado Tú no serás el culto No, pero vaya matanza me acabo de hacer en un momento Necesitaba adrenalina Gracias Es que es rico, ¿no? No, 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 no Pero nos falta uno Ahí ya está Ah Vale Bueno Si no quieres sobrevivir Desde luego no es mi culpa Discúlpame usted Ah ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé quién me ha visto ¡Suscríbete! 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 Pero se supone que... Ok. Vale. Por favor, no puedes intentar una deudas. Por favor. Vale. Ahora, ¿sabéis una cosa que sí que echaría en falta en este juego? Una cámara cinematográfica. Para estos momentos de caminar en caballo. Poder estar pillando en vez de girar tú la cámara. Eso o que se centrase todo el rato en un punto. ¡Vamos! 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 Un poco. ¿No me acuerdo? No me acuerdo. ¡No! ¡Hala! Esto me va a llevar al interior, así que voy a atajarlo. ¡Hala, señor! ¡Hala, señor! ¿Señor? ¡Señor! ¡Señor! ¿Tú, los dioses, eres tú? Eh, sí, soy yo, al igual que tú eres tú. Por los dioses, Héctor, ¿eres tú? Estás... estás mayor, amigo mío. ¿Dónde nos vimos por última vez? En Cefalonia, trabajando para Marcos, ¿recuerdas? Acabamos espalda contra espalda, rodeados de piratas. Estaba cubriendo tu espalda, si bien recuerdo. Saca lustre a tus recuerdos, igual que a tu armadura, y contarás historias mucho mejores. Me dijeron que te habías establecido en Ática. Siempre pensé que morirías con tu hoja en la mano, aunque no para venderla. Esa hoja que recuerdas ya no está conmigo. No me vendría mal la ayuda de una vieja amiga, si estás dispuesta a ayudarme. ¿Te refieres a Arpé? Pero si la adorabas. Un malaca de comandante vino exigiendo que le reparase una espadita que tenía. Como no pude, dijo que estaba obligado a proporcionarle un arma nueva, y que quería a la que colgaba en mi pared. Te traeré a Arpé de vuelta. No hagáis ninguna tontería. Solo quiero mi arma. Oye, ya me conoces. Por eso tengo miedo. Dime cómo encuentro al comandante. Está aquí, en el fuerte filé de Ática. ¿Por qué tantas molestias por una vieja espada? Es lo único que quise, y nunca me ha abandonado. ¿Cómo la podré reconocer cuando la vea? ¿Cómo olvidar una empuñadura de oro con una serpiente enroscándose en el filo? Siempre afilada, en cualquier ocasión, y al dar mandobles, cantaba la canción de muerte de una sirena. Me sacó con vida de muchos apuros. Eso sí lo recuerdo. Tengo que irme ya. Recuerda, no queremos meternos en líos. Infíltrate y cógela. Se te sigue dando bien, ¿verdad? No me voy a rebajar a responder a eso. Esta es Arpé. Me alegra verte de vuelta. ¿Trajiste a mi Arpé? Sí, tengo Arpé. ¡Bien, bien! ¿Qué fue del malaca del comandante? No sobrevivió a nuestro encuentro. ¡Ja, ja, ja! ¡Eres una buena amiga! Tengo la sensación de que hay algo en la desaparición de Arpé que no me has contado. ¿Qué? Vamos, siempre te ha gustado ponerte en lo peor. Todavía ves conspiraciones en todos lados, ¿verdad? Me has hecho un favor enorme. No queremos empañar la celebración. Héctor, en Cefalonia me protegiste y me enseñaste muchas cosas. Olvídate de los dragmas prometidos. Considera saldado el favor. Te has convertido en una gran mujer, Cassandra. Mejor mercenaria, con un brazo fuerte y un corazón piadoso, que son difíciles de encontrar. Demasiado piadoso. No se lo digas a nadie. La gente no puede pensar que soy débil. No, desde luego. La reputación de un mistios lo es todo. Aunque no vuelva a blandirla, me alegro de haber recuperado a Arpé. Cuídate mucho, Héctor. Y procura no perder ninguna otra cosa. ¿Premisión? Héctor. ¡Amiga mía! ¡Qué alegría me da verte aquí! Conozco esa mirada. Si quieres un favor, pídemelo. Bueno, sí. Un favor pequeñito. Han capturado a un antiguo amigo, mercenario también. Así que quieres que lo libere. Por desgracia, yo ya no puedo hacer esas cosas. De no ser así, no te lo pediría. Vale. Lo haré. Gracias, amiga mía. Cuando lo rescates, llévalo a la playa. He dejado allí un bote para que pueda escapar. Dime dónde lo encuentro. Está en un campamento militar al norte de aquí. ¿Por qué te preocupas tanto de un mercenario? Es un amigo. ¿No hice lo mismo por ti? Recuerda el embrollo en el que os metisteis, Marcos, y tú. Sí, sí, tienes razón. Si no nos protegemos entre nosotros, ¿quién lo va a hacer? Hora de ir a por tu amigo. Coño, ¿y hasta dónde mierda está? ¿Va a hacer antes esto? ¿Va a hacer antes esto? ¿Va a hacer antes esto? Puedo estar aquí o no. No. ¡No!